¿Qué es el conflicto? Los familiares desaparecidos, ellos mismos dicen que es muy importante que esas historias se cuenten. En algunos casos no se han contado, la sociedad no se ha enterrado, las historias se han tapado, se han silenciado. Entonces es un trabajo sumamente importante para toda la sociedad, para conocer realmente la historia de las víctimas y tratar de buscar las personas desaparecidas y esclarecer lo que pasó con ellos, contar la historia de ese conflicto con el máximo detalle posible. ¿Qué es el conflicto? Se contaron algunas historias pero hay muchísimas más que falta contar y son muchísimos ríos en Colombia que tienen sus historias que contar. Entonces hay que seguir dentro de lo posible con este esfuerzo, con este proyecto. Bueno, siempre decimos que el ejercicio de la memoria se hace para que no se repitan los hechos del pasado, los traumas, las violencias. Claro que la historia no se repite, pero hay que aprender de ella. Por un lado es esto y son las víctimas y sus testimonios son el centro de esa construcción de una historia de la violencia. Por un lado es esto y por otro lado también es la importancia de darle a las personas que sufrieron un trauma la oportunidad de expresarse, de compartirlo y también de solicitar de las demás personas una empatía, una comprensión de lo que pasó. Eso es tal vez un camino hacia la sanación y también un camino hacia la comprensión del otro que sufrió un hecho violento es fundamental para la convivencia pacífica en una sociedad.